La candidata del Movimiento Regeneración Nacional a la Gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, tuvo cita 15 minutos antes de las 9 horas acompañada por militantes de Morena, entre ellos el senador Miguel Barbosa Huerta, que acudió a la casilla instalada en la Escuela Secundaria 130 Nezahualcóyotl, ubicada en la calle Arteaga, en la colonia San Pedro del municipio de Texcoco. Acompañada por el presidente estatal de Morena, Horacio Duarte Olivares, emitió su voto, mostró su huella con la marca y su papeleta doblada antes de ingresarla a la urna y agradeció la presencia de los medios de comunicación. A su salida, en breve entrevista en la plaza de San Pedro, cerca de la cual tiene su casa, Gómez Álvarez señaló que esperará los resultados de la contienda en su casa de campaña y confió en que los órganos electorales hagan su trabajo como debe ser en beneficio de la población. Notimex.